Ante todo, muy buenas tardes. Mi nombre es José Luis Chino Banegas, estudiante de la Universidad Tecnológica de Perú, y en esta oportunidad vengo a hablarles sobre el impacto ambiental en el ecosistema desértico del Perú. Bueno, primeramente mencionaré mi objetivo. Mi objetivo en este trabajo de investigación se presentará un impacto ambiental muy importante, el cual es la desertificación en el ecosistema del desierto costero. Este se presentará de manera precisa y puntual todos los elementos importantes, detallando específicamente el ecosistema ya mencionado. Bueno, datos generales del ecosistema. Este ecosistema está ubicado desde la costa de Tumbes hasta Tarn, frontera con Chile, delimitado entre el Océano Pacífico, la Cordillera y los Andes. Abarca una superficie aproximada de 184.900 kilómetros cuadrados del territorio nacional y una extensión de 184.900 kilómetros cuadrados. Siguiendo, el impacto ambiental escogido fue la desertificación, que es la degradación de los ecosistemas de tierras secas como consecuencia de actividades humanas y de variaciones climáticas. Bueno, a continuación presentaré un mapa. Bueno, en el 2018, el Perú estimó que un total de 22.248.100 hectáreas de áreas degradadas a nivel nacional, de lo que corresponde al 17.5% de la superficie del país. En base a esto, se definió como meta para 2030 mantener o disminuir este valor. Bueno, causas de los impactos ambientales. Bueno, la desertificación se da por la combinación de varios factores, entre los cuales destacan los periodos de sequía prolongado, las talas indiscriminadas de árboles, la erosión generada por actividades ganadera, la agricultura intensiva o por el viento y el agua, según FIDA 2010. También es la salinización del suelo, contaminación del suelo por relaves mineros y erosiones eólicas e hídricas. Bueno, consecuencias del impacto ambiental. Bueno, tenemos varias consecuencias. Yo escogí cinco. La primera sería la pérdida de cultivos. La degradación del suelo reduce la capacidad de cultivar alimentos, lo que puede llevar a la inseguridad alimentaria y la pobreza. Pérdida de biodiversidad. La flora y fauna local se ven afectadas, lo que puede desequilibrar los ecosistemas y afectar la disponibilidad de recursos naturales. Escasez de agua. La desertificación reduce la cantidad de agua disponible para el consumo humano y agrícola, exabermando los problemas de sequía. Desplazamiento de comunidades. Como ya se sabe, las personas que dependen de la agricultura pueden verse obligadas a abandonar sus lugares en busca de mejores condiciones de vida. También tenemos un impacto económico. La disminución de la productividad agrícola y la pérdida de biodiversidad pueden afectar negativamente la economía nacional y local. Bueno, conclusiones y reflexiones. Bueno, la desertificación en la costa desértica del Perú presenta desafíos significativos para la región. La pérdida de tierras férgiles, el desplazamiento de comunidades, la reducción de biodiversidad no solo afectan al medio ambiente, sino también a las personas que dependen de sus recursos. La escasez de agua y los impactos económicos subrayan la necesidad urgente de abordar este problema. Reflexionando sobre esto, queda claro que se deben implementar estrategias sostenibles y políticas efectivas para mitigar la desertificación. La conservación de los recursos naturales y la reforestación pueden ser pasos cruciales. Además, la educación y la concientización de las comunidades locales sobre prácticas sostenibles pueden ayudar a prevenir futuros daños. Bueno, esto sería todo en esta oportunidad. Muchas gracias por su atención.